...de la comuna, llaman Duorzi. Nosotros, ante la constatación de un porcentaje, si bien es desigual en todo el departamento, pero en muchos lugares es alto, de gente que está atrasada, demorosa, o deudores contumaces, es decir, aquellos que hace mucho que no pagaron, nunca pagaron, y que nos consta que tienen poder adquisitivo, estamos hablando de los más grandes deudores. La Intendencia de Canelones comenzará una gestión a nivel de la dirección de jurídica con 60 grandes deudores que tienen con la comuna. Estos 60 suman unos 10 millones de dólares en su conjunto. La idea acá es que gran parte de la población no cargue con la responsabilidad de aquellos que no tributan o no pagan. Es decir, no puede ser que solo unos cuantos del departamento paguen los tributos que permiten que todos, en realidad, reciban los beneficios. Así que una actitud bastante más ofensiva. Habíamos hablado de unos 2.000 que nos consta que tienen capacidad de pago. Evidentemente hay muchos más que también, pero capaz que hay más dificultades. Pero en aquellos más grandes, la idea son los primeros a los que vamos a ir a... un poco a convocar para que se pongan al día. El director nacional de aduanas visitó...